Ya ha habido una falta ahí, cayó al suelo Matiu Donde puso el balón a Anfonso Gutiérrez Que insistimos, lo cortés no quita lo valiente Luego se perderá en determinadas situaciones de juego que no son correctas Pero luego no deja de ser un grandísimo jugador, como yo decía anteriormente Una pierna izquierda que tiene prácticamente un guante Bueno, pues está el Almodóvar apretando en esta segunda mitad El Villa del Río está cometiendo el error de no tener la posición del balón Y esto obliga un poco que el equipo esté ahora mismo sufriendo Saca la defensa, ahí se la lleva Mariano Moral Velota para Mata, roba y velota para Javi Cobos Javi Cobos para esto, no hay entendimiento con Johnny y señala falta Falta de Mariano Uno de los pocos jugadores que no ha recibido cartulina amarilla Recuerden que hasta el momento cuatro amarillas para el Villa del Río Y si no nos fallan las cuentas, dos, cuatro, seis, siete, ocho Para el conjunto del Almodóvar Pues la pelota en juego Cris Buscando la subida de Edu Hacia Edu Balbarón Edu la pone de primeras La sacó la defensa Bien ahí Sergio Castel Que envía la pelota arriba Pelota ahí que corta Molleja Va a ayudarla ahí Soto Soto juega atrás Para Jesús Madueño Jesús Madueño caga el juego Buen pase intentando buscar ahí a Johnny Johnny controla Echa el balón en cara a José Lillo Pelota atrás Johnny ya intentó hacer una filigrana Tiene que haberla intentado Pelota para Antolín, Antolín para Cris Cris para Antolín Antolín sigue Nuevo entendimiento, mete la pierna ahí Esto recorta Y señala falta el colegiado Falta de Javi Cobos Sobre Dani Copete Ahí va a sacar Alfonso Gutiérrez Balón arriba La toca de cabeza Pero el remate se fue directamente fuera Da igual Franmi que la falta esté a 20 metros del área Que esté a 40 metros del área Que esté justamente en medio campo Que Alfonso Gutiérrez La pone en el sitio Y en el lugar exacto Luego ya que rematen Mathieu para Molleja Ahí el Villa de Río Complicándose la vida Balón para Edu Y el Villa de Río ya Está tomando algún tipo de decisiones Que le está haciendo perder pelota Que no tiene lógica Hay que ser mucho más práctico Y saber jugar con ese marcador Y con ese Minuto 14 Ya ha señalado el colegiado Ahora que allí Un tumulto Un tumulto Una banda fobrable Al conjunto del Almodóvar Saca la defensa El conjunto rojillo Pelota golpea a José María arriba Pelota atrás Que deja botar Y ahí inmediatamente Van a presionar al árbitro Inmediatamente A presionar al árbitro Una jugada que no tenía Pero es que hasta el portero Va para allá Balón colgado En el que Mathieu ha saltado Y en el salto Han caído los dos jugadores Una jugada absolutamente fortuita Esperemos que el jugador Carbulense se recupere Y Mathieu también Porque si estemos Insistimos Pues si había venido Al Almodóvar Un poco Una jugada Insistimos fortuita En la que Mathieu Tiene que ser más expeditivo Tiene que ser más expeditivo Afortunadamente parece Que se recupera El jugador del Almodóvar Del Río Johnny que dialoga Que dialoga ahí Con José Lillo Y afortunadamente se recupera Ahí va Mathieu Que se disculpa Con su antiguo compañero Coincidieron la pasada temporada En la fila del Almodóvar ¿No? Será un bote neutral En la que suponemos Que dentro de la buena cordura El Almodóvar No comparecerá Y devolverá el balón Al conjunto villarrense Ahí Perfecto Enviar balón arriba Aplausos al público Porque ante todo Con independencia De los rifirrafes Que pueda haber en el juego Las buenas maneras Deberían premiar En este fútbol amateur Donde recuerden que los jugadores No cobran absolutamente nada Y por tanto Es una afición que tienen Ahí la saca Mathieu Y estoy viendo el equipo Frammi en estos últimos minutos Cuando ya se cumple El minuto 17 La segunda parte Villaderío Un poquito excesivamente relajado Bueno El Villaderío Podría limitarse A mantener el resultado Por la mano E evitar alguna La boda polémica Pero si Hay una máxima En el mundo del fútbol Que dice Que la mejor manera De defender un partido Es tener el balón Y eso creo que Y el Villaderío No está teniendo el balón Está intentando jugar un poco Aunque el Almodóvar Tampoco está teniendo Mucho Hombre El Almodóvar Tiene que hacer su partido Buscar la La verticalidad Lo que está buscando Más bien al árbitro Ahora se queja Ahí Alfonso Mesa Una jugada Que debería haber pedido El colegiado Tenía haber dado Situación de ley De la ventaja Con este resultado Podemos estar tranquilos Aquí en el mundo del fútbol Se está tranquilo Cuando el árbitro pita el final Y a veces ni eso Porque ya tienes que pensar En el próximo partido Va a sacar la puerta La balón Jesús Madueño Balón arriba Buscando agudo La peina aguda La saca la defensa Balón para Alfonso Ahí la pelota La pierde Y pondrá la pelota En juego El Villa del Río Se cumple ya Por nuestro cronómetro Punto de llegar Al minuto 20 De juego De la segunda mitad Vital Recuerden El marcador Gana el Villa del Río 3-0 Valen los goles De Antolinda Del punto de penalti Johnny Y Agudo Sigue presionando Y el conjunto Villarrense Pelota que corroba Ahora Balón para Antolín Antolín con Enrique Enrique Juatras Triangula perfectamente El conjunto del Villa del Río Que debería cambiar Falta Eso debería ser Tarjeta amarilla Eso debería ser Tarjeta amarilla Y la roja Segunda tarjeta amarilla Para Sergio Castel Ha llegado tarde La verdad que entró Al estiempo Y otra vez Máxima presión Sobre el colegiado Una entrada innecesaria En medio campo Estaba ya Cantada Por detrás No sabemos con quién Pero alguien de la almohada Tenían cachado Interviene ahora Juego detenido aquí En el polideportivo municipal Hay un rifirrafe Ahí en la zona De banquillos Ahora vamos a ver Por dónde sale la cosa Prácticamente las dos equipos Están fuera del partido ya Bueno pues Se queda En este minuto 65 En este minuto 65 El Almodóvar Con un jugador menos Y a ver si por fin Se puede reanudar El partido Juego detenido Juego detenido aquí La fuerza pública Que va para allá A este paso Ya mismo Canal Sur Y Andalucía directo Y a ver si el juego Se reanuda Allí ya están Los miembros De la menemerita Acaban de llegar allí Y suponemos que el partido Ya por fin Se podrán reanudar Ahora va el colegiado A hablar con El delegado de campo Juan Romero Juan Romero Juan Romero Y a ver si por fin Se reanuda el juego Y desconoceremos los motivos Porque el juego Porque el juego No se reanuda El público Se encuentra fuera De la valla Fuera de los límites Establecidos Del terreno de juego Prácticamente se van todos Para allá Sí, al parecer Es que el árbitro Ha dicho Que no quiere a nadie Pegado al banquillo Del Almodóvar No se va a reanudar No se van a reanudar No se van a reanudar Y parece que por fin El partido se va a reanudar ahora se adentra una persona de la expedición del Almodóvar del Río en el terreno de juego para charlar con el colegiado y la verdad que ya son cuatro minutos lo que lleva el juego detenido aquí en el recinto deportivo ahora habla Eduardo Fernández con el colegiado